Seguimos en Dinámica por Sonda TV y como es tradicional los días lunes hablamos de mascotas con el doctor Diego González. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Bien tu semana? Muy bien, empezando muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de qué cuidados tenemos que tener con nuestras mascotas ante el clima frío que viene ahora en el invierno. Sí. Porque, bueno, nos preguntan mucho, hay algunas preguntitas específicas sobre cómo cuidarlos, si se les puede poner ropita o no. Claro. Entonces, bueno, queremos contarles que sí, que hay algunas tips para tener en cuenta para cuidarlos y para que estén mejor. Bueno, en algún momento hablamos de la ropita, de lo que generalmente le pone la gente a los perros. Es bueno en algunos casos, en otros casos no tanto, ¿verdad? Así es, así es. Ahí te contesto al final a medida que vaya avanzando la plaquita. Comencemos, comencemos. Vale. Bueno, ahí vemos un gatito y un perrito justamente debajo de unas mantas. Bien. A veces los gatos, sobre todo en invierno, les gusta meterse a la cama porque, bueno, no les gusta el frío. En invierno, en verano, en todos lados el gato está. Sí, busca estar abrigadito, pero sobre todo en invierno. Bueno, ¿quiénes son los más propensos a sufrir el frío? Como dice ahí la placa, sobre todo los adultos mayores, los perros que tienen más de 10 años, los cachorros, los perros y gatos que no tengan vacunas, van a padecerlo de otra forma, pero lo van a padecer, y las razas brachicefálicas. ¿Por qué los perros adultos mayores? Porque a partir de esa edad empiezan a tener el proceso de envejecimiento normal de las articulaciones, que es la artrosis. Bien. Esto hace que le duelen las articulaciones al quererse levantar. Sobre todo los perros de tallas grandes, ¿sí? Como pueden ser los ovejeros alemanes, los labradores. Bien. Todos los perros de talla grande, consideramos talla grande, los que pesan más de 25 kilos. Bien. ¿Sí? Los cachorros, bueno, porque son como bebés y generalmente no llegan a generar la temperatura normal a la cual llegan de adultos. Claro. ¿Sí? Y sobre todo los que no tienen vacunas porque las vacunas, el frío sabemos que paraliza los mecanismos de defensa del aparato respiratorio y eso hace que puedan entrar con más facilidad ciertos virus y bacterias. Claro. Y si no tienen vacunas, están más propensos a enfermarse porque no tienen defensas. Perfecto. ¿Sí? Por eso es que es tan importante prevenir que se enfermen con vacunas. Tanto los perros, los cachorros y vacunas como los adultos también. Bien. Y bueno, las razas brachicefálicas que son los perros ñatos, como decimos, boxers, bulldogs, tanto inglés como francés, los packs, entre otros, los Boston Terriers. ¿Por qué? Porque tienen el hocico más cortito y esto hace que el aire entre directamente por la tráquea de los pulmones y es aire frío que puede paralizar esos mecanismos de defensa naturales y entran bacterias también. Los perros que tienen el hocico más largo, justamente el aire pasa por los cornetes que son como una turbina y se va entibiando y no llega tan frío hacia los pulmones. Bien. Y acto como el pequinés, por ejemplo. También es otra raza que se considera brachicefálico. Ya casi no hay, ¿no? Hay muy pocos. Hay muy pocos. Hay muy poquitos, sí. Ya no están de moda. Bueno. Justo ahí no se llega a ver el título. Pero ¿qué problemas puede causar justamente? Bueno, como decíamos, afecciones respiratorias que son neumonías, que es una infección de los pulmones, una inflamación, rinitis, que son inflamación e infección de la nariz. El moquillo, que es un virus específicamente, también se lo conoce como distemper, que es un virus que es muy grave, puede afectar tanto cachorros como adultos y lamentablemente muchas veces es mortal. Y esto se puede prevenir, esto es lo importante, que se puede prevenir mediante la vacunación, que se hace, se debe hacer en los cachorros y en los adultos toda la vida. En los adultos se refuerzan las vacunas todos los años. Eso es muy importante acordarse. ¿Qué otra cosa puede causar el frío? Como decíamos, dolores articulares en los perros adultos mayores. Y esto nos lo preguntan mucho, sobre todo ahora estas últimas semanas hemos tenido muchas consultas por perritos que les dolían las articulaciones, que no se podían parar, que estaban mucho tiempo echados. Bien. Y bueno, en algunos casos de perros, sobre todo los que ven afuera, cuando empieza a ser más frío todavía, pueden sufrir hipotermia, o sea, se pueden morir de frío. Digamos, el frío en exceso. El frío en exceso, exactamente. Que estén al interperie, que no tengan lugar donde resguardarse, que no tengan una casita o un colchoncito donde dormir. Lo que estoy leyendo, dolores articulares en perros adultos mayores, ¿a qué se debe, por ejemplo, que el perro no pueda, en algún momento, ni siquiera subirse a la silla? Y justamente a esto, a que tiene dolores, no solamente de las articulaciones de las patitas, sino también a veces de la columna o de la cadera. Bien. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas. O sea, eso es indicativo de algo. Sí, es un indicativo de que algo le pasa. A veces me dicen, no se puede subir a la cama cuando normalmente antes lo hacía. Exactamente. Eso pasa en perros como en gatos también. Bien. Pasa que en los perros, generalmente se afecta más el tren posterior, la cadera. Sí. En cambio, los gatos, los que más sufren son los miembros anteriores, los brazos. Bien. Entonces, obviamente también el gato deja de saltar, pero a veces, como sabemos que el gato esconde más los síntomas, es menos evidente y nos damos cuenta más tarde. En cambio, los perros podemos darnos cuenta un poco más tempranamente. Bueno, eso es dolores articulares. Digo, ¿es peligroso si no se le da importancia? Sí, porque el animal está sufriendo. Bien. Y cuando antes nos demos cuenta, podemos tratarlo para que el animal tenga mejor calidad. O sea, sufre dolor. ¿Le duele? Sí, sí. Ajá. Sí. Sufre mucho. Por más que no lo manifieste. Y a ver, cuando el animal llega a manifestar el dolor vocalizándose, quejándose, haciendo una expresión con un alarido, es que ya le pasa un montón. Y generalmente lo hacen cuando le tocamos el lugar que le duele. Pero otra forma que los animales manifiestan dolor es caminando más despacito, desplazándose lentamente, como vos decís, saltando. En los gatos a veces vemos que en vez de saltar, hacer un salto largo hacia una mesa, buscan hacer una especie de escalerita por otros lugares para dar saltitos más cortitos y que le duele a menos. Sí. ¿Sí? Y en los perros, bueno, lo que vemos es que a veces les cuesta pararse, que caminan despacito, que no quieren salir a pasear, que los llamamos y no vienen tan rápido como normalmente lo hacen. Sí. O que están mucho tiempo quietos. Y duermen mucho también, exactamente. Y duermen mucho. Ese es otro de los signos que vamos a ver ahí. Bueno. Pasamos a la siguiente plaquita y justamente esos son los signos. Bueno, si nos referimos a la parte respiratoria, lo que vamos a ver es que tengan tos, estornudos, secreción nasal, como se ve ese perrito que es un ñato, un brachicefálico, que es un PAG, que tiene secreción moquito en la nariz. Cuando nos referimos a los dolores articulares, van a tener dificultad para pararse o para acostarse también. Es como que lo hacen despacito. Se van parando despacito y cuando se quieren acostar también lo hacen despacito. Decaimiento y que permanecen echados más tiempo de lo habitual. Perfecto. ¿Sí? Esos son los signos clínicos, los síntomas que podemos ver en nuestras mascotas que están con tanto dolor como afecciones respiratorias. Perfecto. ¿Sí? Bueno, hay un par de plaquitas más para tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos, cómo podemos prevenir? Antes de pasar, la tos en el perro. Sí. Es como, por ejemplo, la persona constante, pronunciada, permanente. Y depende de la causa. Por ejemplo, por un problema respiratorio, pueden tenerlo cuando, si la afección es en la tráquea, pueden tenerlo cuando lo sacamos a pasear y le apretamos el cuello con el collar, van a tener la tos en esa circunstancia. Pero a veces no es que estén todo el día con tos. Si la tos es de un origen cardíaco, muchas veces se da más de noche que de día. ¿Sí? No es la misma tos, pero de todos modos puede ser parecida. Por eso es que, bueno, en la veterinaria, en el consultorio podemos hacer algunas maniobras para ver y los revisamos, auscultamos el corazón para ver si se escucha bien, escultamos los bronquios. O sea que cuando el perro, uno le nota tos en el perro, es peligroso, hay que llevarlo rápido. No es normal. No es normal. No. Hasta puede ser algo leve, como una alergia o algo grave. Entonces, no es normal. No digo por lo del corazón que decís vos. Claro. Puede ser algo grave. Entonces, eso lo podemos saber en la veterinaria, en el consultorio. Nos preguntan muchas veces por teléfono si lo tienen que traer o no, o si es grave o no. Y bueno, no lo podemos saber por teléfono. Tenemos que revisarlo. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir todas estas consecuencias que provoca el frío en nuestras mascotas? Hay un montón de recomendaciones ahí. Por un lado, como te decía recién, vacunarlos. Colocarles las vacunas anuales a los perros adultos y a los cachorros, convencer con el plan de cachorros. ¿La gente los vacuna? Sí, gracias a Dios. Hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que no también, pero sí. Generalmente el perro se va. Generalmente sí. Eso es importante. Sí, lo triste y lo feo es cuando vienen con moquillo, por ejemplo, que es una enfermedad grave, que la mayoría se mueren, y es algo que se podía haber evitado y prevenido colocándole las vacunas. Claro. Entonces, sí, hay mucha gente que los vacuna y hay mucha gente que no, porque creía que se le colocaban las vacunas de cachorro y nunca más. Y bueno, pasa eso. Y hay mucha gente que cree eso. Pasa esto. Que son las tres vacunas iniciales. Sí, nosotros colocamos cinco cada 20 días, una cada 20 días, y después uno, no, se refuerzan una vez al año. Pero bueno, lamentablemente hay gente que no lo hace y esto son las consecuencias, que se pueden enfermar de otras cosas de moquillo. Bueno, si viven afuera, porque hay perros grandes que viven más tiempo afuera que adentro, por su tamaño y todo, deberían tener una casita, un acucho, un lugar para abrigarse para no padecer el frío, sobre todo cuando puede llegar a llover o a helar. Evitar que si van en el auto, que saquen la cabeza por la ventanilla, porque el aire frío que entra por el aparato respiratorio, por la nariz, también, bueno, provoca, como te decía, infecciones de la tráquea, de los bronquios y neumonías en algunos casos. Bien. Si los bañamos, los pueden bañar, pero con agua tibia. Es importante también cepillarlos para desenredar el pelo y que el agua entre bien y después se seque bien la piel. Eso también es muy importante. ¿Se le puede poner abrigo? Sí, se le puede poner abrigo. Ahí vamos a ver con algunos detalles. Los paseos, si los sacamos a pasear, que sean paseos cortos y que sean un horario de medio día y siesta, no en la mañana temprano o en la noche cuando hace frío, sino en un horario que sea una temperatura más templada. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Si están en un ambiente muy calentito dentro de la casa y de golpe los sacamos a pasear cuando hace mucho frío, no les hace bien, no nos hace bien a nosotros y tampoco les hace bien a ellos. Y el abrigo, hago la salvedad también. Tampoco es bueno que se echen y que estén mucho tiempo al lado de la estufa, ¿no? Claro, exacto. Porque ahí también va a haber un cambio muy grande. Muy brusco. Muy brusco. Por ahí los gatos les encanta dormir al lado de la estufa y vos le tocas el pelo y te quema porque se duermen y se olvidan y después se queman. Realmente a veces han venido gatos quemados porque se suben a algún lugar que la temperatura está muy alta y se queman. Entonces, bueno, hay que cuidar sobre todo, como te digo, los gatos. Todos los perros no son de quemarse, pero bueno, puede pasar y tampoco les hace bien ese cambio brusco. Sí, digo, el golpe de temperatura, estar adentro muy calefaccionado y afuera, con mucho frío, es perjudicial. Sí, no es aconsejable. Y más para el animal que vive afuera, que duerme afuera. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, el cama o colchón, que no duerman directo en el piso, sobre todo esto es para los viejitos, ¿sí? Para aislarlos del piso frío. Ya vamos a ver algunos modelos de camita que son mejores aislantes que otros, ¿sí? Y también tener en cuenta que para los viejitos tenemos suplementos para combatir la atrosis. En realidad no la vamos a curar, pero vamos a hacer que tengan mucha mejor calidad de vida. Porque vamos a ayudar a las articulaciones a que estén mejor, a regenerar el cartílago y el líquido sinovial. Entonces, bueno, existen suplementos que se les puede dar, que se les empieza a dar cuando comienza el frío, algunos se les puede dar todo el año y otros cuando empieza a comenzar el frío. Y bueno, como te decía, si hacemos cortes de pelo que sea moderado, o sea, no raparlos cortitos, sino cortar el pelo a una altura de un centímetro en lo posible para que aislar el frío que van a sentir en la piel. Y bueno, el tema es prever esto porque en algunos casos, por ejemplo, con los caniches llegan apelmazadísimos y hay que cortarles porque no queda otra, no se puede hacer este rebaje de un centímetro y en ese caso, bueno, acordarse antes, irlos cuidando para que cuando empiece el frío del invierno no lleguen a estar rapados a la papa porque ahí lo van a padecer. Y en estos casos con más... ¿Se los pelan a los perros? ¿Es costumbre eso? Sí, hay gente que nos pide cortarles cortito, no en invierno, pero sí hay gente que, por ejemplo, en verano quiere cortarles cortito porque también es una cuestión más higiénica, es más fácil mantenerlos limpios. Pero eso no incide, digamos, en su estado de salud, o sea, no... Y depende, si es un caniche y lo pelás y lo dejás afuera... ¿Y sí? Sí, hasta se estresan, hay perros que se estresan y les cuesta un montón adaptarse porque se sienten desnudos, se sienten desprotegidos, entonces no está bueno, tanto en verano como hablábamos que se queman, como en invierno que también van a padecer muchísimo el frío. En ese caso conviene ponerle ropita para, bueno, justamente aislarlos y que no lo padezcan. De todas maneras, ¿es bueno que mantengan el pelo cortito o no incide, digamos, en el Caniche, por ejemplo, quiere tener mucho pelo? No, a ver, lo ideal es, en esta época, que tengan el pelo por lo menos un centímetro de alto porque les va a aislar y van a sentir mucho menos frío que si lo tienen bien cortito. Perfecto. Eso sería lo ideal, pero bueno, desenredado, ¿no? Bueno, ahí hablamos de algo de lo que no hay que hacer, que es que saquen la cabeza por la ventanilla. Sí. Puede quedar muy simpático, al perro le pueden cantar, pero es algo perjudicial. Perfecto. ¿Sí? Esa es una de las cosas que no hay que hacer nunca, pero sobre todo en esta época cuando el aire está más frío. Bien. ¿Qué sí se puede hacer? Porque justamente se les puede poner ropita, pero sobre todo en estos perros de pelo largo como se ven en pantalla, hay que sacarlas la ropita una vez al día y cepillarlos, ¿sí? Para desenredar el pelo, porque si no, se va apelmazando, se va anudando y después, en un mes, cuando quieren entrar a la peluquería para mantenerlos limpios, hay que cortarles el pelo porque está todo apelmazado y enredado. Todo apelmazado. Entonces, una vez al día sacan la ropita, lo cepillan y lo ideal es tener varias mudas de ropa para irlo cambiando y irlo lavando también, si no, le vamos a poner siempre la misma ropa sucia. Claro. Entonces, cada dos o tres días, lavar la ropita y le van cambiando y le ponemos una distinta. Bien. Y cepillarlos, es muy importante eso. Bueno, pero si hablamos de la ropita del animal, en el perro, por ejemplo, esas imágenes que tenemos, ¿es así? Sí, o sea, una ropita que le cubra todo el cuerpo, ni las patitas, ni las... Se puede cubrir las patitas, el tema es que él esté cómodo, hay algunos que no se adaptan porque se sienten muy raros y se quedan duros y rígidos, hay otros que ya lo llevan naturalmente, en algún momento hablamos de humanizar, a ver, la idea no es humanizar, en este caso hay ropas que los hace ver muy graciosos, pero no es cómoda para ellos, a otros les encanta, por ahí la capucha puede ser algo que se vea simpático, pero es molesto, es incómodo. Es molesto. ¿Y qué es lo más recomendable como ropa para el animal? ¿Algo de lana? Puede ser, ese es el otro tema, que sea un material que no les produzca alergia. Algunos toleran bien la lana, puede ser polar también. Polar. Sí, ahora, si vemos que a nuestra mascota le pica y se empieza a rascar con las ropitas porque tal vez le está produciendo alergia. ¿Y ustedes venden ropa? Tenemos ropitas. ¿Y la ropita que se vende generalmente es de lana, de pola? No, es de polar, es un material que es de polar, sí. Material sintético, hay que ver las articulaciones porque a veces si la ropa le queda apretada le puede raspar en las axilas o en el cuello y generar una dermatitis o algún problema. Perfecto. O sea, hay que ver que le quede cómodo, que puede caminar bien. Y eso depende del modelo de cada conformación, de cada morfología de perro, porque hay razas que son, por ejemplo, muy largos, como son los salchichas, otros que son más cortitos. Claro. No es lo mismo que sea macho o que sea hembra. Entonces, bueno, hay que ir con nuestra mascota a la veterinaria y medirle la ropita. Y está bueno que hablemos de vez en cuando de este tema porque la gente no sabe. Por ahí le pone la ropita al animal sin saber si le hace bien o mal o directamente para abrigarlo. Claro, a ver, tengamos en cuenta también que lo que principal hay que abrigar, que no se puede, es el hocico, que es por donde entra el aire frío y que más problemas le puede causar. Es lo principal que hay que abrigar. Sí, a ver, es lo que se debería, como nosotros cuando salimos nos ponemos una bufanda. Sí. O nos abrigamos la garganta. Bueno, en el caso de ellos no lo podemos hacer porque se van a sentir incómodos. De todos modos, la ropita sabemos que les gusta, que los hace sentir calentitos, así que está bien, pero con las consideraciones que te decía, sacarle la ropita una vez al día, cepillarlos y cambiarla cada dos o tres días. Bien. ¿La ropita para dormir está bien? ¿Que duerma con ropita o no incide? No, no incide. Sobre todo si vio afuera es preferible que lo tenga. Bien. Bien. Bueno, acá vemos las cuchas, como vemos la casita donde está el golden, la casita de madera, esa es una opción. ¿Se siguen usando esas famosas casitas de madera en el fondo de la casa? Sí, hay otra de fibra de vidrio, hay distintos materiales, pero sí se siguen usando. Bueno, en algún momento hice una cuchita para el perro. Sí, a veces a algunos no les gusta. Yo tengo una que no se quiere meter a la casita por nada. ¿No? No. No, no, la usa la gata, pero ella... ¿Y metiéndola, por ejemplo, uno? No, le tiene miedo, le tiene miedo, así que bueno, nos hace rabiar un poco. Bueno, ¿y eso en qué va? ¿Es una cuestión de costumbre? Claro. ¿O nunca se... ¿La que le tiene miedo nunca se mete? Algunos les pueden perderle el miedo, por ahí les podemos ir, por ejemplo, poniendo comida o la camita que yo usaba, ponerla de adentro para que le vaya perdiendo el miedo, pero en algunos casos no se acostumbra nunca. Está bien. Bueno, como vemos el otro perro grande, el golden, acá a mi derecha, ese es un colchón bien aislado, bien alto, para que no siente el frío del piso. Y atrás, la especie de chihuahua, está en una camita en alto que está buena porque también es aislante, ¿sí? También viene para perros grandes, es un modelo que, bueno, existe acá, es algo más novedoso y está bueno también. Tiene que aprender a subirse, tiene que dar un saltito y en algunos casos, como hablábamos, si tiene artrosis le puede costar un poquito subirse, pero está buenísima también. ¿Es tipo colchoncito? Es tipo cama elástica, pero no tan elástica. Sí. Bien. Bueno. ¿Qué más tenemos? Esa es la última plaga, si no me equivoco. Bueno, preguntas. Doctor, ¿las mascotas no cambian el pelaje en invierno? ¿Se recomienda tenernos en lugares cerrados? Sí, cambian el pelaje dos veces al año. Sí. Cambian el pelaje en otoño para tener un pelito más abrigado, para el clima frío, y en primavera, en verano, en primavera en realidad para tener un pelo más liviano para el calor. Pero de todos modos, no es que sea un pelo súper abrigado. Aparte también depende de la raza, ¿sí? ¿Quiénes padecen más el frío? Las razas de pelo corto, los animales de pelo corto. Por ejemplo, los salchichas, los dobermans, sobre todo los doberman enano, los pinches, los chihuahuas. Ese tipo de pelos son los que más lo padecen. Hay razas de pelaje largo que están más acostumbrados y aclimatados. Los siberianos, que en algún momento estuvieron muy de moda, los husky. Son una raza, o los amoyedos, entre otros, son razas que vienen de su origen desde el clima frío y no padecen tanto el frío. Bien. Sí padecen el calor acá en San Juan. Doctor, ¿los caniches son friolentos? ¿En general perros con pelo corto hay que ponerles abrigos? Sí, ahí está, bueno, hemos ido respondiendo a esa pregunta. Suelen ser friolentos, sobre todo si están acostumbrados a vivir adentro y no a salir. Hay perritos caniches que pueden haber vivido afuera en interperie toda la vida y por ahí toleran un poco más el frío porque se acostumbraron, pero sí suelen ser friolentos. Bien. Pregunta Diego Farías. ¿Por qué los perros grandes resisten el frío más que los medianos o pequeños? Bueno, saludamos a Diego, que es cliente de la veterinaria. Diego, un abrazo. Y a sus macotas, a Camila y a Ganter. A ver, en realidad esto tiene que ver con lo que te decía recién. No sé si los perros grandes toleran más el frío. Por ahí tiene que ver con que son perros que generalmente tenemos afuera y se han acostumbrado al frío. En cambio, los perros chicos, la mayoría, no solemos tenerlos tanto afuera, están más adentro, son más mañoseados. Entonces, cuando quedan afuera y lo padecen más. Y lloran. Y lloran y quieren entrar porque no les gusta el frío. Pero no sé si es que realmente lo toleran más los perros grandes. Doctor, cuando uno vive en departamento, ¿el animal sufre de estrés? No, no necesariamente. Todo depende de cómo... A ver, si lo sacamos a pasear dos veces al día y puede hacer sus necesidades y caminar, no tiene por qué estresarse, no. Bien. Bueno, buenas, doctor. ¿Le puedo poner un abrigo a una Guaymarán? Sí. Es una raza de pelo corto que puede llegar a sufrir el frío, así que sí se puede poner. Bueno, muy bien. Son algunas de las preguntas que nos han llegado acá al programa. Cualquier otra consulta, obviamente, se la vamos a girar al doctor Diego González, que todos los lunes está con nosotros. Doctor, las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En Instagram como veterinaria.smporres y en Facebook como Veterinaria San Martín de Porres. Las vías de comunicación telefónica son el 426-3827 y el 155-026-173. Bien. ¿La dirección? Estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está llegando al Palomar. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Muy bien, el doctor Diego González, como todos los lunes, hablando de mascotas. Pausa en Dinámica. En un ratito seguimos con más noticias.